Bueno, dando comienzo a la presentación de todas estas obras que nos van a acompañar durante toda la temporada, obras que ya han hecho varios años en la ciudad y bueno, estamos acá para acompañarlas. Bueno, ¿qué expectativas hay para esta temporada 2020 que ya comienza en semanas nomás? Hay buenas expectativas. Lo hemos dicho en otros reportajes, las temporadas que acabamos de pasar, de baja temporada, pero que ha tenido buena influencia de gente, con muchos grupos, muchos eventos, público particular también, por ahí no con la rentabilidad o con el incremento de tarifas que nosotros hubiéramos querido, pero se ha trabajado medianamente bien. Hasta acá hemos llegado medianamente bien y tenemos buenas expectativas para el verano. No porque hayamos hecho estadísticas o algo por el estilo, pero por los comentarios que recibimos de hoteleros, de gente que tiene otras unidades para alquilar, percibimos que vamos a tener una buena temporada. Unos recuerdos divinos. Hace muchos años que no hago temporada en Carlos Paz y la pasé increíble. Y me alegro muchísimo de todo el gran crecimiento que ha tenido esta temporada. Así que con mucha ilusión y con mucha alegría de ir, en este caso, con toda la familia, disfrutar con mis hijos de ese hermoso lugar, disfrutar con mi mujer de salir a hacer teatro juntos, disfrutar de la noche, de comer, de tomar algo. Bueno, en una temporada que tenemos todos muchas expectativas. Bueno, contanos, Fabián, cómo se llama la obra para invitar a los vecinos de Villa Carlos Paz y también a los turistas. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Cuándo van a estar? ¿En dónde? Vamos a estar en el Teatro Melos a partir del 19 de diciembre. Arrancamos tempranito ya. En 15 días ya nos estamos yendo para allá a instalarnos y a terminar de hacer ensayos generales. La obra es perfecta de conocidos. Es casi perfecta la obra. Sobre todo porque ya ha tenido también mucha aprobación. Hace dos años que está la obra en cartel. Ha tenido mucho éxito en Buenos Aires, en gira. Y en este caso se renueva todo el elenco. Cosa que también provoca una energía nueva para todos, ¿no? La obra, como te digo, es un exitazo y cada vez que le digo a alguien para testear perfecto de conocidos me dicen la de los celulares, ¿no? Se ve que queda pegado al tema que tiene mucho gancho, ¿no? Una reunión con parejas amigas y a ver si tienen el coraje de cada uno de ellos poner su celular sobre la mesa desbloqueado y leer todos los mensajes que aparecen esa noche. Es muy divertida porque no solamente es moderna en ese sentido, ¿no? Lo que sucede con el celular en nuestras vidas, sino porque es impecable en todo lo recorre en cuanto a la comicidad y en cuanto a lo que sucede después entre esos vínculos. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muy contentos ya estas fiestas ya es como que marcan la recta final y que ya se viene encima de la temporada, así que bueno, con mucha adrenalina, con mucho también el nervio, la alegría, todo junto. Bueno, un clásico ya para Villa Cabos Paz. Tus obras, contanos dónde van a estar, en qué teatro, cuándo estrenan. Bueno, la idea es estrenar el 25 de diciembre. Vamos a estar en el Teatro del Lago, que está todo nuevito, hermoso, ahí enfrente de la terminal, con un hermoso elenco, así que con muchas ganas y ojalá que tengamos todo Carlos Paz una linda temporada. Bueno, y como te decía recién, un clásico, ¿qué es para vos, Carlos? Es que es parte de mi temporada, digamos, es donde paso las fiestas, donde trabajo, ya son, este va a ser el noveno año, así que es un lugar muy importante, donde más allá de todas las cosas lindas en lo laboral, viví muchas cosas muy lindas en lo personal, desde embarazos, cosas, primera convivencia con Pau, digamos, fue todo, es un lugar muy lindo, muy mágico para mí, así que por ahora no me imagino en otro lugar, por ahí en un futuro toque hacer temporada en otro lado, pero cada vez que sé que voy a volver a Carlos Paz es una gran alegría. Bueno, esta temporada vamos a estar cantando en, bueno, eventos, boliches, teatros, lo que vaya surgiendo, ya creo que vamos a cantar en la apertura allá en Carlos Paz, así que bueno, estamos muy contentas. ¿Qué es el canción para los vecinos de los turistas de Villacar con Paz? ¿Qué es el canción para los vecinos de los turistas de Villacar con Paz? ¿Sí saben bien? Nosotros somos PIM, somos hermanas, Paloma y Morena, y bueno, cantamos, ya lanzamos un tema propio, y bueno, ahora en enero se viene otro temita, así que estamos a punto. Vuelve bien argentino con todo, la verdad que hace tiempo que venimos preparando este regreso, bueno, es un espectáculo completamente renovado, con la opción de la cena, que la gente siempre elijo mucho, y bueno, con un espectáculo que todo lo que ha sido nuestra experiencia en Calle Corrientes, Mar del Plata, concentramos todo eso y renovamos la apuesta técnica, la apuesta artística en un show que es completamente nuevo, pero sobre todo resaltado. Bueno, ¿qué va a ver la gente este verano? Bueno, van a volver a ver a Gabel bailando, porque como estuve embarazadísima la última vez que estuve en Villa Carlos Paz, fue más cantar, bailar una samba tranqui para tener a Lola ahí arriba del escenario. Este verano ya vuelvo con todo, estamos preparando con Bertona un tango y una samba estilizada que no lo van a poder creer. Ah, y hay una sorpresa, que no la voy a decir ahora, pero hay una sorpresa muy hot antes del tango. Me van a ver con todo volver este verano. Esa es la sorpresa. Y Rubi aparte. Bueno, mira, yo con todo lo que va a hacer a Gabel, la verdad. No, pero está bueno, porque me parece que se van agregando cosas. Me parece que el director ha trabajado mucho sobre un producto que la gente ha elegido. Yo creo que bien argentino lo eligió la gente y por eso vuelve a Carlos Paz. Yo en mi participación no puedo contar mucho, pero bueno, ya me van a ver, van a llorar un poquito también, como acostumbró siempre, pero tiene mucha tecnología el espectáculo, muchos artistas, hay artistas de Córdoba, muchos. Así que estamos, no sé, no sé, mirá lo que te digo, si entramos todos en el escenario. ¿Vos qué decís? Para mí somos 40. El escenario tiene dos etapas, nivel medio y ahí entran todos en la enjalera. Somos como 40. Nosotros estábamos armando la foto y nos dimos vuelta y miramos así como, miéntrate a esta gente. Pero no, estamos muy, muy contentos y ojalá nos vaya bien a todos. Muchas gracias. A ustedes, mis amores. Voy a estar el 25 de diciembre estrenando Atrapados en el Museo, en el Teatro del Lago. Vamos a estar con un gran elenco, con Pedro Alfonso, por supuesto, Freddy Villarreal, Rodrigo Noya, Bicho Gómez, Maca Rinaldi, Mica Biciconte, Flor Torrente y yo. Así que muy felices, un gran elenco, una gran comedia. ¿Vas a contar un poquito a la gente de qué se va a tratar esta comedia? No, es una comedia familiar que por supuesto tienen que ir a descubrir al teatro. Creo que ya hace muchos años que están muy instalados las obras de Pedro y de Davope, así que la verdad que este año no va a ser la excepción y le tengo muchísima fe y mucho cariño ya a este gran grupo, así que la verdad que estoy muy contenta. ¿Qué significa que queremos hacer temporada de Chacón? Es mi primer debut, o sea, mi debut teatral, nunca había aceptado. Todos los años me ofrecen teatro y siempre digo que no. Y este año tenía ganas, así que nada, es un desafío para mí en lo actual, en lo personal, en lo laboral y también personal, porque es la primera vez que me voy dos, tres meses con mi familia, con mis hijos a otra provincia y a pasar el verano allá, trabajando. Es algo completamente nuevo para mí. Bueno chicos, ¿una temporada más en Villa Carlos Paz? Sí, estamos muy pero muy contentos de volver a Carlos Paz nuevamente, así que no, no se puede pedir más, claramente. Bueno, cuéntenos cuándo van a estar, a partir de cuándo, cuándo estrenan los días, si los vecinos y los turistas pueden visitar. Sí, claro, porque allá los esperamos y nos contaron que van a ir a Carlos Paz a volver a vernos, amigos nuevos de allá. Así que vamos a estar a partir del 4 de enero, de jueves a domingo en el Teatro Libertad, Cache Libertad 70, a las 20, 30 horas. Así que claramente los esperamos a todos, a los grandes, a los chicos, porque redoblamos la apuesta, porque queremos ir por más premios, entonces llevamos la misma hora, pero bueno, totalmente cambiada, jornada con nuevos personajes, nuevas temáticas, además del bullying y todo lo que nos caracteriza, y vamos a ir por más premios y redoblar la apuesta en una apuesta 4D. Exactamente, con toda la perspectiva y todas las expectativas de que sea una gran temporada. Bueno, contanos qué significa Villa Carlos Paz para vos. Bueno, Villa Carlos Paz es donde empezamos, es donde empezamos hace 36 años. Qué tristeza, ¿no? 36 años. Usted ni había nacido, Carlos. Bueno, podemos contarlo, vos tenés 26. 26. 26. O sea, naciste 10 años después, ya nosotros, ahí habíamos picado para Mar del Plata, Buenos Aires. Pero Carlos Paz es nuestra segunda casa, fue donde ganamos el primer premio, el premio Revelación, donde ganamos después el mejor espectáculo humorístico musical, donde fuimos, arrancamos en el Teatro del Quijote, un teatro muy chiquito, ahí enfrente de la estación de colectivo, la calle que sube. Después estuvimos en el Teatro del Negro Cava, después estuvimos en el lago, y fuimos de todo. Hemos jugado, jugamos al fútbol, hemos hasta ido a pescar en el lago y no hemos sacado nada, mirá. Sí, exactamente. Bueno, bienvenidos, lo esperamos en enero. Y cuéntenos cuándo estrenan y cuándo estrenan. El 2 de enero estrenamos hasta el 31 en el Holiday, todos los días, trabajamos todos los días y baja el espectáculo para siempre. Sí, la verdad que contento, con un lanzamiento a todo color, con una convocatoria que nos sorprendió a todos. Hablábamos con Daniel hace un rato de la gran cantidad de artistas, creo que no faltó nadie, y bueno, eso habla muy bien también de los productores que han comprometido a los elencos para que vengan, y tenerlos a todos acá, en la previa a lo que va a ser nuestra apertura el 21 de diciembre en Carlos Paz, pero siempre hacemos la pasada por Buenos Aires, el año pasado le tocó a Johnny Bigood, bueno, este año en el SSK, donde con este marco espectacular que brinda el Centro Cultural Kirchner, la verdad que es fantástico. Y agradecer a todos los medios también que se hicieron presentes, porque creo que también ellos son parte de la comunicación y de este atractivo, de poder llevar el atractivo a Carlos Paz a todas partes, así que agradecido para todos. Bueno, Intendente, me imagino satisfecho, medios de todo el país, más de 300 artistas aquí en este Centro Cultural. Es así, 20 obras confirmadas, mínimo. Bueno, digo, esto es la posibilidad de construir, de mostrar, de saber que el trabajo en conjunto con los privados es fundamental en una ciudad turística como Villa Carlos Paz. Entonces también congregar aquí en este lugar tan importante y tan emblemático, actores y artistas noveles que hacen sus primeras armas en Carlos Paz, pero también aquí esas obras teatrales con artistas de una alta calidad nacional e internacional que vienen aquí, y apuestan a Villa Carlos Paz, es una siempre producciones de alto riesgo en términos de inversión, pero creo que este equipo de trabajo en términos de turismo, cultura y deporte, el trabajo de Sebastián, de la gestión de lo que venía haciendo siempre en términos de trabajo como Intendente Esteban Avilés, potencia algo que ya es experiencia, que se sabe hacer, que se invierte el dinero en términos de promoción turística como corresponde, que lo hacemos junto al privado, y esto posibilita también afianzar Villa Carlos Paz en términos turísticos como plaza teatral más importante seguramente de Latinoamérica, pero también un lugar que ofrece Villa Carlos Paz teatros, servicios, calidad, pero también calidad y una naturaleza que hace que el visitante de nuestra querida Argentina llegue, nos conozca y vuelva a elegirnos y si ya nos conocía, fidelizar esa visita. ¡Gracias!